El presidente Enrique Peña Nieto asistió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para recibir el informe anal de esta instancia. Ante el mandatario Luis María Aguilar Morales, ministro presidente de este organismo, dijo que la demanda de justicia no puede detenerse. Añadió también que hace cuatro años la Corte recibía cerca de mil casos anualmente, cifra que hasta el sol de hoy se multiplicó casi 16 veces. El funcionario añadió que 37 salas de justicia penal del sistema acusatorio están funcionando. Aguilar Morales dijo que dentro de la organización luchan contra la corrupción, por lo que se han sancionado a 11 magistrados de circuito, 14 jueces de distrito y se han destituido a dos más. Al evento acudieron el presidente Peña Nieto, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio y el procurador general de la República Raúl Cervantes. Informo para El Punto Crítico, Luis Orduña.